Con 84 años, un aplauso muy fuerte para ella. De la iglesia viene el viejo De la iglesia de rezar Trae sus hijos por la mano Y su mujer de enterrar En el medio del camino El viejo empezó a llorar Porque lloró usted mi padre Sin tener por qué llorar No lloró por ser viejo Ni por viudo quedar Que choró por volmercillos Que me he quedado sin criar No lloró usted mi padre Que Dios nos remediará Y ahora tu niña filla Que eras de mi casa Harás como la manzana Que está en el manzana Tiran unos, tiran otros Nadie la puede bajar Y cuando está madura Y cuando está madura Besarse de Isabel De la iglesia viene el viejo De la iglesia de rezar De la iglesia de rezar Gracias a todos Hasta luego La noche a Luis ¡Gracias! ¡Gracias!